El líder Yatama, Brooklyn Rivera, afirma que las lluvias que han caído en los últimos dos días han creado afectaciones en las ciudades de Bilbo y Blufill, ya que estas no cuentan con un alcantarillado y la ciudad se inunda del agua, tomando en cuenta también que estos lugares continúan vulnerables ante los huracanes del año pasado. Porque esas ciudades no cuentan con alcantarillado, no cuentan con áreas de desagüe, entonces con una cantidad de lluvias que caen, pues rápidamente se rebasan, pues toda la ciudad se llena de agua, entonces hay afectaciones. Recordemos que no se han recuperado estas comunidades de las afectaciones de huracanes del año pasado y esta Iota que ha hecho destrozos. Las autoridades como que no pueden atender esa situación de emergencia y la gente queda desprotegida. Por su parte, el agrometeorólogo Agustín Moreira pronosticó que en las próximas horas se generará lluvia en el territorio nacional. Recordemos que se ha localizado la onda tropical número 18 sobre el Pacífico Oeste de México, la otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y dos ondas tropicales del Atlántico hacia las Antillas Menores. Mientras tanto, para el día 5 de agosto, la onda tropical número 18 sigue alejándose de las costas de Centroamérica con dirección al Pacífico Oeste. Tenemos un sistema de baja presión al sureste de Nicaragua como de Panamá y de Costa Rica y la onda tropical número 19 viene acercándose hacia el territorio de Honduras y Nicaragua por el Caribe. Otra onda tropical viene circulando de la zona de las Antillas Menores hacia el Caribe Central y posteriormente del Caribe de Centroamérica, como otra onda tropical de la del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día viernes 6, mantenemos que la onda tropical número 19 ha salido del territorio. Mantenemos que otra onda tropical viene del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y dos ondas tropicales vienen acercándose hacia las Antillas Menores. Mientras tanto, el territorio mantendrá altas y bajas presiones que estarán generando condiciones de lluvia bastante fuerte en las zonas del territorio de Centroamérica, incluyendo Nicaragua y Honduras, al paso de la onda tropical número 19 como también de estos sistemas de altas y bajas presiones. Noticias 12, Darlene Tellez